Música ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos y darles bienvenida a este programa que hacemos a través de TV Radio Miami y las emisoras que nos acompañan. Es un placer para mí, después de tantos años de hacer periodismo, estar con un hombre que sigue pensando en el futuro, después de todo una vida hecha de éxitos y de concreciones. Una familia bien integrada. Estamos con Adolfo Ollaki, es el presidente, digamos, el hacedor, el fundador de múltiples empresas, pero podríamos llamar que la que tiene aquí en Miami, BTS, es como la gran empresa que se metió en el gran mundo de las comunicaciones. Y bueno, donde usted haga una comunicación telefónica, imagine que el último tramo, ese tramo esencial para que esa comunicación sea clave, está en manos de este señor a través de sus empresas. Muchas gracias por recibirnos, Adolfo. Gracias por la selección, muchísimas gracias. Ahora, usted pisó este país en el año 57, me dijo. Era muy joven. De 19 años. ¿Qué vino a hacer Estados Unidos? Pues vine en un viaje que organizó la Cámara de Comercio Marical en España y mi papá en última hora decidió no venir. ¿Y vino usted? Y vine yo. Pero claro, yo, digamos, desentonaba porque lo demás eran gente, pues, de la edad de mi papá. O sea, la historia de los jóvenes, pues, tenía 40, 50, 60 años. Y eso me dio la oportunidad de hacer un viaje de 40 días conociendo Nueva York, conociendo Washington, Filadelfia, Pittsburgh. Visitamos industrias de plásticos, de maquinaria. Conocimos, pues, hasta, digamos, por el norte, hasta búfalos, catatas de Ñágana. Y ese fue el motivo de que yo vine a Estados Unidos. Imagínese. Inusual en aquella época. Me imagino como usted abría los ojos viniendo de una España que salía de la guerra. Pues, bueno, me pasaba como en España. Antes, cuando uno iba al dentista, le ponían un pañuelo así, para que se rase la boca, pues. Y yo me tuve que ponerse a ver un pañuelo para no estar todo el día así. ¿Así? Al mirado, imagínese de lo que era ya Estados Unidos, el año 57, de la España del 57. Usted dio su primer paso en la industria de los juguetes. Así es. La industria de plásticos. Que recién aparecía como un fenómeno. Claro, eso empezó en los 50. La era de los plásticos. Los plásticos revolucionaron el mundo, ¿no? Entonces, nosotros fabricábamos piezas, artículos para cocina, de cubos, barreños, vasos, platos, fregaderos. Y después ya pasamos a fabricar piezas auxiliares para automóvil. Y luego, pues, como yo, aún tenía mentalidad infantil, empezamos a fabricar juguetes. Y llegamos a tener mil empleados. Usted tenía mentalidad de adolescente o de niño por los juguetes, pero tenía un olfato para los negocios más grande. Y entonces, yo me recorría a todas las ferias del mundo, de Europa, iba a Asia, y mis viajes me hicieron conocer el peligro amarillo. Y me di cuenta que todas las industrias de manufactura, entonces, ya la dejó cuenta, iban a desaparecer por la competencia de los chinos. Primero empezó Japón, les llegó Hong Kong, Singapur, y luego han dado los chinos, y aparecieron los chinos. En la India también. Y claro, los chinos se comieron todo, absolutamente. O sea, las grandes fábricas norteamericanas, como Mattel, por ejemplo, todo fábrica en China. Aquí no fábrica en nada. Entonces usted, como... Y en España no quedan fabricadas juguetes. Y entonces yo liquide las fábricas. El año 80 y tanto liquide. Una, la liquidamos y la cerramos, y luego la otra que teníamos, teníamos dos. Allá agrupamos a los cieles, y la regalábamos a los fabricados sobre ellos. O sea, que se confirma lo del olfato. ¿Y ahí, para dónde se fue? En Colombia, en Cúcuta. Ah, en Colombia también. Con juguetes. Con juguetes. Fabricamos juguetes. Pero tuvo algo que ver con la industria café. Sí, en Cúcuta. Y montamos una fábrica en Venezuela. Y monté una fábrica con un grupo argentino que yo nunca estuve en el Tucumán. Tucumán. En el norte. Porque había unos beneficios, unos incentivos fiscales para montar industrias allí. Y con unos argentinos nos asociamos y montamos una fábrica porque en el negocio de plásticos la clave está en la matricería, en los modos con los que se fabrican las piezas, que son muy costosos y con mucha tecnología. Y para un mercado pequeño como el argentino o el colombiano, eso no compensa la inversión para amortizarlo. Entonces, yo lo que hice fue simplemente copiar lo que hacen las fábricas de automóviles. Que fabrican un Renault en Francia. Lo replican. Lo llevan. Esa misma tindería la llevan a Colombia y la llevan a Argentina. Cuando ya casi entró en la obsolescencia en los países de origen. Entonces yo copié esa idea y fabricamos en México, en Colombia, en Venezuela y en Argentina para eso. Enviando los moldes, la matricería que nosotros teníamos. Pero además, nosotros, una vez que la utilizábamos, había juguetes clásicos que se pueden vender varios años. Pero otros se pasaron, ¿verdad? Y ahora no se venden más. Y por ese motivo, perdón. Pero yo, simultáneamente, yo nunca me dediqué a un sobregoce. No, veo que incluso en la industria de la alimentación, sobre todo en África. ¿Qué hizo en África? Vendíamos... el cuscús. El cuscús se hace con sémola de trigo duro. Y usted dijo, ahí está mi negocio. Y yo conocía el sector de pasta porque yo fui socio del grupo Vuitoni Perugina, italiano. Les vendía sémola y fabricaba pasta bajo evidencia de ellos que servía con su marca en el norte de Europa, en Japón y en Inglaterra. Y por ahí conocía el negocio de la pasta de la sémola. Y por ahí conocía el mercado que había en los países árabes para la sémola. Y después, México es el gran país mundial productor de garbanzos. Y el garbanzo se consume mucho en España para el cocido. Pero curiosamente, en España el cocido no se hace con garbanzo español. Se hace con garbanzo mexicano. ¿Viste? No sabía eso. Pero el garbanzo español lo exportamos. La mayoría porque no es del tamaño adecuado. Así que el garbanzo español tan famoso que mexicano. Ok. El garbanzo es mexicano. De Baja California y del estado de Culiacán que ahora han cambiado por la droga. Están cambiando por la droga. Sí, sí. Parece ser mal negocio. Cuéntame un poco ¿Cómo llega a Panamá? Pues casualmente yo volaba de... Volaba de Guatemala a Colombia a Bogotá vía Panamá y había esos vuelos que llamaban lecheras que íbamos parando en diferentes sitios y nos cogió la tormenta terrible en el trayecto y tuvimos que aterrizar en Honduras o no sé dónde y cuando el vuelo llegó a Panamá que era un pequeño aeropuerto era una casita y habían cerrado el aeropuerto y habían cerrado el aeropuerto y nos esperaron para que pudiéramos a aterrizar el vuelo que venía de Miami de Braniff ya se había marchado y tuve que esperar 20 horas hasta que el día siguiente tome el vuelo y ahí fue donde desconocí Panamá y me gustó porque era un país con muchas posibilidades y a partir del año 67 pues venía igualmente iba seguramente a Panamá pero ahí en Panamá ni juguetes ni otra cosa a Panamá lo que era utilizaba como base llevaba allí contenedores de juguetes y desde ahí le exportábamos a Colombia especialmente a Perú y a otros países de América porque los en Venezuela fue siempre un país muy abierto a la importación y a Venezuela y lo llevábamos directamente ¿no? Pero en Panamá usted montó otro tipo de industria en los nuevos de comunicación Panamá dediqué a la construcción a la construcción Panamá construí el propio edificio en los años 70 finales y construí aunque aún es la mayor urbanización urbana de Panamá construir dos mares y en Panamá ha estado en la construcción y en la reforestación y ahora estamos intentando poner en marcha unos hoteles en Panamá porque Panamá la industria más grande de Panamá los ingresos más grandes no van a salir al canal sino al turismo y de hecho ya están igualando así que eso es turismo los ingresos en el canal nada tanto nada tanto hoy ustedes son vitales en el punto final de las grandes empresas de telecomunicaciones incluyendo a Skype que hoy es una revolución ustedes están ahí felicitaciones así es así es pues sí mis hijos lo han llevado muy bien muy bien muy bien muy bien de tal palo tal astilla sí pero me han superado con mucho de los yo realmente este negocio tal como se ha desarrollado yo lo sabría manejar porque además como yo lo he llevado muy bien yo lo fui dejando porque yo soy muy personalista y muy perfeccionista y me gusta estar en todo y conocer todo y opinar de todo porque toda la vida me ha hecho conocer tanto que hay pocas cosas que no sé pocas pero no sabes yo todos los días aprendo todos los días todos los días y entonces pues es la parte de mis negocios que es la más importante pero es la que menos me ocupo me ocupo más de la reforestación nosotros tenemos varios militares de teca en ecuador y unas pequeñas plantaciones en panamá tenemos en ecuador un call center con tres mil personas tres mil personas trabajando leía eso y me parecía increíble caballero un placer de haberlo entrevistado un orgullo para mí muchas gracias en mi hoja de tareas de tantos años haciendo periodismo es un lujo haberlo entrevistado muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.